Y va para el grupazo Escorpio Musical Va con todo respeto para el señor Serapio Hernández Y ánimo paisano, puro San Martín Pérez Ya vengo no de que yo no te voy a ver que oñalo Saban el gachillo y yo me ibeo de tuyo conviene que yo Ya vengo no de que yo no te voy a ver que oñalo Saban el gachillo y yo me ibeo de tuyo conviene que yo Concha que saco un antoncillo 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 Ya vengo no de que yo no te voy a ver que oñalo Nando con yo y yo voy a ver que el gachillo Ya vengo no de qué yo no rezaba que oñolo Nando con yo y yo voy a ver que el gachillo Concha que saco un antoncillo Concha que saco un antoncillo Junta a quince años, baile ya 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 ¡Gracias!